Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes. Mire, estamos on air, on air. Bueno, Carlos, saludos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Carlos, antes de comenzar a analizar todas nuestras noticias, quiero ir un poco a la historia, porque tú eres un historiador, y contar que uno de estos días hice una opinión sobre cómo yo entiendo que se tratan a los haitianos en República Dominicana y esa opinión ha traído tanta controversia que me han escrito dominicanos de todo el mundo. Hasta de España me han escrito dominicanos, de Londres me han escrito dominicanos, de los Estados Unidos me han escrito dominicanos, del propio República Dominicana me han escrito dominicanos diciendo que lo que yo estaba diciendo no era correcto. Yo estoy hablando de las noticias que he visto, de cómo han apresado a los haitianos, cómo los están deportando y todo esto. Y lo que he visto es una guerra entre haitianos y dominicanos grande, y de hecho la última persona, la señora que me escribió en el inbox de Facebook y me envió documentos, todo lo que me enviaba era las cosas malas que hacían los haitianos en República Dominicana, dándome a entender que por eso no merecen estar allí. Pero hay un movimiento de un partido político que se ha formado en República Dominicana que busca la unión de la española, el que sea un solo país. Y ahora con la crisis que se encuentra Haití. Ayer cuando le dije esto a Elmer, que nos llamó desde España, Elmer dijo, si eso pasa, yo me voy de España, me monto en un avión y soy el primero que voy a pelear en una guerra para que eso no se dé. Y yo le dije, bueno, pero es que eso ocurrió alrededor de 20 años y ese yo creo que era el sueño de Duarte, no sé. Carlos, ¿tú qué sabes más de historia de esto? No, 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 no. Mira, primero, estoy muy prejuiciado. Ok. Mi bisabuelo, Pedro Eugenio Pelletier, luchó por la independencia dominicana, en la edad dominicana, desde que comenzó la guerra, la segunda guerra de independencia, que es la guerra independencia de los haitianos, que se da finalmente en 1844. La República Dominicana se declaró independiente de España en 1821, y en cuestión de unos meses, la invadió, la invadieron los haitianos. General Boyer. Ok. Representando a quién, Carlos? Era como ellos mismos? Era una república, Haití era una república. Ok. Había sido un imperio, porque había tenido imperador, había tenido rey, habían bajos de Salín, que había sido uno de los grandes gestores de la independencia. Cuando llega el poder de Salín, comienza una lucha para matar a todos los mulatos en la República Dominicana, en Haití, y que se quedaran los que eran verdaderamente negros rigiendo la República Dominicana. ¿Por qué esto se da? Porque durante la época francesa, que terminó en 1803, con la declaración, con la, al marcharse el general Leclerc y Paulina Bonaparte, de vuelta a Francia, bueno, Leclerc no se marcha, Leclerc muere de fiebre amarilla, y Paulina Irse y los franceses se marchan, pues entonces queda independiente Haití. Queda en manos esencialmente de una mezcla de los ejércitos de dos grupos. Los mulatos, que eran los que dominaban la totalidad de la, de los bienes naturales, de los bienes agrícolas de la República Dominicana, y de los negros, que en su inmensa mayoría habían sido esclavos. Esa guerra, pues entonces, cuando de salir, trata de matar, logra matar la inmensa mayoría de los mulatos, pues entonces, se mata a la inmensa mayoría de las personas que tenían alguna noción de gobierno. Ok. Carlos, hace un, hace unas semanas atrás me explicabas, cuando me explicabas de lo que pasaba en Haití, me hablabas incluso de esta guerra, de que esta guerra fue la que acabó con todo lo que podía desarrollar esa isla en una isla próspera. era una isla inmensamente rica, era la colonia más rica del mundo, porque proveía a gran parte de Europa del azúcar que se consumía en Europa. Todas esas haciendas desaparecieron. Si alguien quiere leer, hay un par de novelas que tienen que ver, que señalan ese periodo. una de ellas es Isabel Allende, que se llama La isla bajo el mar, la otra es Alejo Carpentier, ahorita mismo no me acuerdo del título, pero yo después te lo puedo dar. Y soy entretebidísima, pero le dan una idea de todo lo que sucede allí. ¿Qué pasa? Eso es en 1803, Francia sigue aspirando a tener control de Haití. El ejército que Francia tenía en la República Haitiana pasa a la española, a la parte que hoy día llamamos República Dominicana gracias a un tratado que hace Francia con España. ahí es donde llega Haití llegan a llega Juan Bautista Chardon. ¿Esa no era familia tuya? ¿Esa no era familia tuya? Este es mi tatarabuelo por un lado y el otro era mi bisabuelo por otro lado. El tatarabuelo llega de Francia con la fuerza de Ferrande. su primer hijo nace en la capital y le ponen el nombre y de ahí viene el nombre de Carlos porque nace en el bastión San Carlos de la capital de la colonia todavía dominicana y ahora bajo Francia. Los franceses se marchan para 1808 9 10 y vuelve España a hacerse cargo de la república de la colonia y en 1821 los dominicanos de la española declaran la independencia. Todo este tiempo las fuerzas haitianas todavía eran inmensamente poderosas todavía había riqueza no tantísima pero había riqueza los haitianos invaden a la república dominicana en 1821 y la mantienen sojuzgada hasta 1844 la invasión fue pavorosa pavorosa Carlos ha pasado mucho tiempo pero pero los los sociólogos dicen que a veces hay países que o grupos que tienen todas esas guerras que vienen año tras año y años y años y aunque ellos no saben por qué es todas esas cosas vienen arrastrándose entre el papá que le dijo no te juntes con los haitianos y el abuelo le dijo y el tatarabuelo le dijo todo eso es lo que ha creado esta crisis esta guerra entre dominicanos o haitianos o esos bueno bueno comienza ahí pero qué es lo que pasa que la lucha de la república dominicana ya independiente de Haití siempre tiene que estar velando a que los haitianos no se le metan en la república dominicana y por eso es que todo el siglo 19 de lo que hablamos en la historia dominicana es del mantenimiento de la independencia primero es salvarse durante la primera mitad del siglo sobrevivir la primera mitad del siglo a la invasión haitiana y durante la segunda mitad del siglo 19 salvarse de otra invasión para salvarse de otra invasión muchas veces los dominicanos pensaban vamos a unir vamos a pedirle a Francia vamos a pedirle a otro país y de hecho le pidieron a España que volviera y serse cargo de la república dominicana y bajo Isabel II de España la república dominicana se convierte otra vez en la en una provincia española bajo mira que cosa interesante quien lleva el liderato de ese movimiento para volver a España es el general Santana que fue uno de los generales principales en la lucha independencia de 1844 para fines de la década del 50 Santana logra solicitar es presidente y solicita ser colonia de España esencialmente como un movimiento para salvarse de los haitianos pero también para salvarse de deudas que ya comenzaban a acumular en 1865 concluye la guerra de restauración el mismo Santana se había le había molestado muchísimo la manera que trataron a la república dominicana y estaba muy disgustado ahí entra otro satanabuelo mío Cirilo Palacio llegó a la república dominicana con el ejército español durante la época que volvió a ser colonia Cirilo Palacio cuando se va en el 65 se marcha de la república dominicana ya el que iba a ser consuegro él se había marchado en 1858 cuando le trata de dar un golpe de estado a Santana porque Santana quería volverse a unir a Francia a España y él no quería porque el apellido de él era Pelletier apellido francés había dos movimientos los afrancesados que le decían también el partido de los negros y los españolizantes que era el grupo de Santana ahora todo eso sigue y sigue entonces en los presidentes se alterna Santana con Báez que tiende a ser afrancesado vuelve otra vez Santana vuelve otra vez Báez Santana muere Báez sigue de presidente y Báez trata de que Estados Unidos se haga cargo de la República Dominicana bajo el presidente Grant 1871 pero el Congreso americano rechaza el hacerse cargo del territorio dominicano hay un libro en estos volúmenes inmenso de Sumner Wells sobre eso sobre la República Dominicana y Estados Unidos y es interesante porque porque en 1871 había concluido la guerra civil americana y había un movimiento en Estados Unidos por parte de los que habían ganado la guerra que era el norte de enviar ex-esclavos a diferentes partes del mundo de esa manera Estados Unidos fundó en África una república que todavía existe que se llama Liberia a la República Dominicana la razón por la cual Grant quería hacerse cargo de ella mandar más ex-esclavos a la República Dominicana y de hecho se llegó a enviar un grupo pequeño que se estableció en Samaná la bahía de Samaná yo conocí una descendiente de esos de esos esclavos americanos que estudió un doctorado y se casó con un profesor de Mayagüez ahora la la pregunta la pregunta es Carlos esta gente no tiene oportunidad de hacer las pases no hay oportunidad porque en 1937 Trujillo no se sabe por qué ordenó la matanza de todos los haitianos que habían que vivían al lado dominicano de la frontera se estima que entre mujeres niños viejos y personas de los 30 y 45 o 40 años de edad mataron a 5 mil personas en tres días o sea que podríamos decir que los haitianos que están en la república dominicana están por necesidad no porque aman a los dominicanos están por una necesidad absoluta y por qué entonces siguen cruzando porque la caña de azúcar los dominicanos no les gusta como tampoco nos gustaban los puertorriqueños trabajar la caña de azúcar porque era trabajo bestial entonces importaban los dominicanos importaban personas de las islas británicas a la república dominicana para la caña de azúcar pero también importaban haitianos a los que venían de las islas ingresas les llamaban cocolos una palabra que también se usa en puerto rico y los salseros le dicen cocolos tú eres cocolos pero el origen de cocolos es para los negros es para los los negros de las islas británicas que venían a santo domingo a trabajar la caña de azúcar a puerto rico también venían ok ok así que de ahí es que eso es mil ochocientos treinta y siete mil novecientos treinta y siete así que lo que tenemos son dos siglos de guerra prácticamente guerra matanza y que pasa los dominicanos siguen cruzando porque necesitan trabajar cuando tú cruzas igual que cuando tú cruzabas los mexicanos cruzaban la frontera de eeuu para ir a trabajar a recoger a uvas en california muchas veces se quedaban pues cuando venían aquellos camiones llenos de dominicanos de haitianos para la época de la caña de azúcar que antes de las navidades e inmediatamente los cuatro meses subsiguientes muchos se quedaban en la república dominicana bueno y muchos todavía se quedan y ahí es donde tú tienes este movimiento para quitarle la ciudadanía a todos los a todos los descendientes de haitianos que nacieron en los últimos 30 años bueno y darle la ciudadanía en otras palabras negarle a aquellos que nacieron en la república dominicana la ciudadanía dominicana pero fíjate pero fíjate carlos ayer nos decía hermer que si su hijo nació en madrid pero no es ciudadano de madrid es ciudad de españa es ciudadano dominicano dice que si un que si un haitiano nace en república dominicana un hijo de padres haitianos sigue siendo haitiano pero en estados unidos nace un bebé y es americano porque las leyes nacionales son las que deciden eso el derecho es de lo que se llama IUS IUS que es la ley de la tierra IUS SOLID si tú naces en la tierra tú tienes la ciudadanía de esa tierra ese no es un derecho reconocido universalmente pero en estados unidos se reconoció desde un principio porque porque tenían que poblar la nación si había que poblar nosotros pensamos nosotros pensamos que estados unidos comienza con las 13 colonias nada más que para todos los efectos es la costa este americana con nueva york y pensilvania aunque los dos tienen un pedacito de costa también la costa este americano pero en realidad el estados unidos original incluía esas 13 colonias y todo el territorio entre esas colonias y el río mississippi con excepción de florida ok bueno había que colonizar toda esa zona inmensa y poblarla los colonos de los colonos de donde venían venían del norte de irlanda del norte de gran de inglaterra y de escocia la inmensa mayoría de los blancos que colonizaron esta zona de tennessee kentucky parte de alabama parte de arkansas missouri mississippi la inmensa mayoría de esa gente vino de esas partes en esa época después de la independencia americana y antes de la de la guerra civil ok bueno interesante interesante todo esto de historia vamos a ver que termina nosotros también tenemos una gran audiencia dominicana así que seguiremos analizando estas noticias esto es noticias generación news somos correcto